Desde el Colegio Agustina Ferro, el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, entregó información sobre lo realizado durante sus cuatro años de gobierno y agradeció a su equipo de trabajo por el acompañamiento. Un balance positivo para la ciudad, donde pudimos mostrar la transformación que quisimos hacer en gobierno y que fue efectiva, grandes logros, grandes retos de cosas positivas para la ciudad. Hoy pudimos contarle a Ocaña con satisfacción que les decimos palabra cumplida. En la transformación de la ciudad, en el modelo de gobierno, en el empoderamiento de la Junta de Acción Comunal que nos permitió traer más recursos de inversión para nuestro municipio, el impulso a nuestros emprendedores a través de Mi Planta y Palante. Todo el avance en medio ambiente, la recuperación de la malla vial. Este será un gobierno que será recordado en la historia por la transformación de la movilidad en el municipio de Ocaña, porque a través de gestión e inversión de recursos propios, mejoramos la malla vial. En fin, un sinnúmero de situaciones que favorecen al crecimiento de la ciudad y que hoy, con tranquilidad, satisfacción, mucho orgullo y también con mucho sentimiento, pudimos contarle a Ocaña lo realizado en estos cuatro años de gobierno. Destacó que fueron años bastante difíciles debido a la pandemia del COVID-19, pero pese a esa situación, logró cumplir con su plan de desarrollo. Estuvimos que vivir una circunstancia particular, el cual fue la pandemia. La pandemia nos retrasó mucho en la gestión y sobre todo en municipios como Ocaña, que vivimos mucho de la gestión, que no logramos con recursos propios poder abastecernos para cumplir todas las obras que necesita la ciudad. Hoy, Ocaña se dio cuenta que a través de gestión recogimos casi 100 mil millones de pesos que fueron invertidos en el municipio de Ocaña en estos cuatro años. Y eso obviamente nos genera satisfacción, pero también no es a modo de excusa, pero la pandemia influyó mucho en los temas de gestión y en los temas de poder sacar adelante algunos programas de gobierno que hubiésemos querido llegaran a un tope más alto de lo que pudimos avanzar. Enfatizó en que muchas obras quedarán concretadas para el año siguiente y serán ejecutadas por el gobierno entrante, pero que serán de beneficio para la comunidad.